bueno bueno tiene 20 años y es viejecillo todavía los pelos no han encarnecido hacemos otro agujero del culo al casca si lo tengo delante no sé si ha puesto el gatillo por favor por favor me echa por aquí voy a revivir la criatura y quien se lo ha cargado por aquí está malas y tan mal es que es que creo que en los trenes que hay al otro lado andan por ahí yo he dejado suministro aquí para que alguien monte algo que va a revivir a que montamos aquí 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 un garrillo barbacoa no esperan el caje perro que el ferro no es mira ferro está para que era para los triángulos o ya que ha tirado la piedra o este para que el parque que te cure el garrillo por el mismo sí sí ya está ya está ya está puesto muerto muerto lo he matado revivo a caja qué trabajo tiene nada más entrar por eso 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 británicos pero escucha creo que está la escuadra completa está completa joder mira 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 estoy yo quiero que el cerro entre joder si quiere si quiere me salgo y abro yo no 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 deja de no se me voy me voy me voy me voy a se ha salido me salgo yo tomas espérate en la jao dale el botoncito de unirse espérate espérate que me salga primero de estas dos que te mató no ya estoy listo me mataba uno que venía por aquí en este momento ahora yo me salgo de la escuadra yo ya me acabo de salir de la escuadra entre a la cuadra ministros allí de nuestros nuestros a tenía uno río mío donde estáis en la cuadra joe un especial por la una nota y por aquí para que salga no todavía no está él está en f9 verás un circulito verde pincha en él y dale a desplegar pero dónde están me cago en de si no los estoy viendo no tiene que es al mapa y verán los puntos verdes son ellos y mira en eco 9 ves que hay una círculo es decir hay un círculo ellos están ahí muchas gracias joder he curado ya veinte tíos en qué unidad te fuiste no tienes cerro no no pero si no 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 entro o sea estoy aquí con no mira en la escuadra arriba hay un una flechita de unirse pincha y en jao ya está dentro de la escuadra su mente no no pero si somos ahora mismo somos cuatro porque somos cuatro llamados cuatro quien se ha ido me fui yo también me fui conducta a vale para que no estoy solo en la unidad a vale vale pero ahora sí en el cerro y ahora en el mapa en ese 9 me quedo aquí no entro me quedo en la pantalla según soldado selecciona tu función seleccionar un rol fusilero ahí en batería mi pin estamos muy expuestos aquí bueno de igual tenemos que ir abriendo este frente que elija un el eje un fusilero pero ya está abajo a la izquierda de pon en con el agua en la mar tienes que seleccionar en el mapa en el cuadrante eco 9 un circulito verde que hay ahí eso es el cascazo le das clic y le das deploy en el mapa vale eso es verás que hay siempre para desplegar tiene que ser esos circulitos que son garrison y son para todo el bando o unos triangulitos con una cruz que son también verdes y eso es para nuestra escuadra es más rápido en lo de la escuadra todavía no por sólo no con la artillería tío y ahora está aquí cerró pero agachate agachate ahora al principio no va a saber a ninguno no te vas a enterar de nada y vas a morir un montón de veces pero bueno es así voy a por casca coloca un gargón guapi vaya a la lanfretoria esto está imposible por la derecha sí sí pero bueno es que hay que cambiar hay que cambiar de sitio ya pero no porque si nos están machacando es que están intentando a bueno no 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 cabellos lo único que hacen es defender vale 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 claro pero tienes opinión de delivery la verdad porque no 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 van a matar pero gente cercana a matar si soy un médico cojónudo que no sé cómo me han visto aquí No me estoy enterrando de nada No sé cómo coño nos ven Porque estás elevado, estás elevado Aquí el que se muere, pringa Doc, ¿por dónde estás? Mira, aquí detrás de este árbol, aquí detrás de este árbol hay gente Voy para allá Arrastrados ahí como gusanos, bienvenidos para aquí Que les vamos a bordear por la derecha Estoy viendo los enemigos que hay en el sitio Por ahí hay muchos... ¡Hola! Me cago en mi puta madre Me cago en la leche puñetera ¡Hala mía, Arcole! ¿Ya te has matado? Tienes un montón de gente... No, no, estoy mirando el mapa Doc, tenés un montón de gente ahí al costado de la casa Al lado tuyo ¡Hijo de puta, tío! Me ha pegado un lagazo el cabrón Está en mi cuerpo, tío A ver, escuadra, arrastrados por detrás Vamos todos juntos, que vamos a bordearlos por la derecha Bueno, salimos en el OPI y seguimos haciendo ¿No, delivery? Aquí hay un granero ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! ¿Ya nos han detectado o qué? El suelo, al suelo Estamos, está ahí en el suelo, estoy justo detrás ¡Manzanas! ¿Esto qué son? ¡Peras! ¡Pimones! ¡Pimones y manzanas! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! Hay un tío y disparando El suelo ¿Cómo no? ¿Cómo coño? ¿Nos han visto? ¿Cómo me ha dado? Bueno, eso de cómo te dan eso nunca se sabe ¿Cómo nos han visto? ¿Qué estamos aquí? Yo creo que está en una posición elevada En el riesgo Me voy a arreglar Voy a mirar con plasmático Hay un tío allí El suelo, el ferro, el suelo Un Z Sí, sí, sí He visto asomarse un tío allí, ¿eh? ¡Joder, puta, tío! Por mi derecha, delivery ¡Ah, mira, 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 mira! Bueno, el OPI lo está muy bien colocado ahí, ¿eh? Si está ahí en el agujerillo Tenéis justo a... Tenéis justo a vuestra derecha un canal, ¿eh? Pero... Este momento no entiendo si hay que tomar Rietbel, que está a la izquierda Ya Oye, limpiar con un cuento a sud Sí, sí Vi que sí ¡Joder, tío! ¿Dónde? ¿Por la derecha mía? Ah, y justo ahora viene un tanque Él es nuestro Y si atacamos por el borde del mapa Yo diría de sostener esta posición, porque el resto del equipo está haciendo eso Sí, 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 sí De hecho, están atacando... Están atacando por la parte de atrás del punto enemigo Y ahora tenemos un tanque que nos apoya de este lado Si nos vamos, matamos la pinza ¡Sí! 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 A ver, ya voy para allá, eh! ¡Mierda! ¡Gente de mi pin delante! ¡Volverte! Pues está tirando ahí a la izquierda ¡Joder! No le ha batido, me cago en la hostia tú Nos han detectado, eh? Está aquí abajo, está aquí abajo, eh Abajo, subiendo Mira, 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 mira Lo he descargado, ¿no? Me ha matado, tío No, 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 no Me ha matado Sí, sigue subiendo, eh He cosido uno a tiro y me ha matado a mí y otro por detrás, tío ¡Muerto! Vale, voy a por caja, aguanta Aguanta, explíquen Intento cubrir la parte de abajo, eh Vehículo, eh El tanque lo han volado, tío Es nuestro, es nuestro, vehículo es nuestro ¡Joder! ¿Qué tira con la cabeza, tío? ¿De dónde estás? ¿Quién, yo? Sí Nosotros, mira, es el OP que hay al lado del Garrison Que es el de la marca... Vale Nosotros nos hemos ido No sé si nos tienes Vale Ha soltado aquí suministros ¿Quién ha soltado suministros aquí? Si abres el mapa somos los que van por la vía del tren, ¿vale? Vale, ok Alguien que ha pasado con un camión Ah, pues igual puedo poner un Garrison aquí Ah, bueno, Duke, tenemos uno muy cerca del OP Perdón, dime Que tenemos uno muy cerca del OP Sí, pero no lo veo, tío Tiene el Granada Pero es que no lo veo, tío Ah, suministros insuficientes Necesitas 100 Que tiene una caja de suministros Aquí, aquí, aquí Acércate donde estamos nosotros y pon el OP aquí He puesto el Garrison Sí, pero el OP nuestro en el avance Ya voy, ya voy Nos tienen cambiado el Faltería en el PIN cruzando las vías Vale El OP Vale Te mueve el OP, no te preocupes, ven Te acaba de mover el OP Fuera, ya no hay OP Sabes dónde está Está detrás de este granero de aquí Al eliminar la metralladora A ver si se puede Ah, mira, Duke, aquí tenemos una salcha ¿Has parado por no delatar la posición? Sí, sí Ya me he cargado la metralladora Ahora que nos campeaba el OP Vale, voy a poner el OP Aquí cerquita, eh ¿Para qué podemos hacer? Sí, sí, sí Vamos por aquí Esa becha Venga, OP puesto Vale Opa Cerro Hay un Garrison aquí en rojo, eh Me meto bien ¿Ya has visto algún enemigo? No A principio te va a costar menos Sí, sí, como en todo este juego de este tipo Este Garrison de aquí, no esto es tan rojo y no veo a nadie Mira, lo voy a poner por aquí el OP delivery para entrar por aquí Sí, sí, sí Pero ahora me espero porque como te lo he cambiado hace un ratito Ahora me voy a esperar ¿Lo habéis disparado vosotros? No No Ese Garrison está en rojo, estamos al lado del Garrison Pero al estar en territorio enemigo no son dos cuadrados o una cosa de esas Tenemos un Puma en el camino, Duke Vale Ese tiraco, me da donde ha sonado Vale, OP nuevo Joder, no le veo mucho Joder, qué malo soy Un alemán aquí mismo, las vías Joder ¿Dónde está el ocultado ahí detrás, eh? Está ahí detrás Marca de ataque, Duke Ahí está el coso Tenemos el OP rojo Gente cerca Tira una granada ahí Cuidado el comando Mira, 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 está allí No te quedes disparando, Duke, cerca del OP No, no me quedo disparando cerca del OP Acaban de zumbar a mí Ya, a mí también Ya está en la casa Él nos está controlando esta zona Voy, caja No te preocupes Te preocupes, están latijando Oye Ni una baja Y 70 muertos Cubrir, que voy a por caja Vale, están en esa casa que hay enfrente del OP Y ahí están No había oído nunca el ruido del puente macho Ah Eh Deberíamos cambiar el... De dirección, ¿no? Es que cuando tomen ese punto Igual tenemos que tomar aquí nosotros uno, ¿eh? Ahora que atravesar el puente Si lo toman, les está costando la de Dios No tienen gente cerca, ¿eh? Es ofensiva, ¿eh? Sí, sí Ya, ya Pues vamos para allá a ayudar, ¿no? Vale, ya sé dónde está Delivery Al final del camino Hay un... Hay un... Hay un... Como un terraplén Y en ese terraplén Hay unas cajillas Y ahí está el hijo de puta tirado Pasado del camino Justa, justa, justa Donde acabe el final del mapa Si te tiras lo verás ¿Alguno de nuestra escuadra va de...? El que suministra, coño Soporte ¿El soporte? No Sí, eso es lo que intento hacer Ah, mira, se ha cruzado el río o nada Eh, clic en M Y luego, cuando ves en la derecha del mapa Ves el bombón y lo demás Esca, eres tú el que dispara Sí, estoy viendo a uno aquí Ah, no, no, no Sí, veo el cambio de suministros por ahí Ah, hijo de puta, me está esperando el cabrón Veo gente por aquí Ahora lo marco Por aquí Sí, ves todas las acciones Como la derecha del mapa Voy a poner un sacer acá Sí, pon la Está aquí dentro Está aquí dentro Que disparaba, eh Ya me están tirando Ay, ay, justo aquí Pero ese ping me molesta Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Hostia, se ha tirado como ha dado Cabrón Oye, me puedo acercar al puente, eh O vais a ponerse Me puede echar el tir Ah, me mataron Pero ahí no estáis haciendo nada Aquí no hacemos nada No ayudamos al grupo No hacemos nada Venga, vamos a abrirnos a la izquierda Hay que tomar listo, eh Tío, todavía no mataba a nadie No me jodas Mira que he disparado, eh Se ha metido aquí Se ha metido aquí En estos arbustos Ahí va el Satchel Fíjate si puedes avanzar ahora Muerto No, nos tienen pillado el camino Otro saliendo Sale, sale otro No le veo Se ha ido detrás de la puerta, ¿o qué? Quedan cinco minutos para... Es una ofensiva Quedan cinco minutos para tomar River Eh, voy a cambiar el OP Va a entrar por otro sitio Porque por aquí el delivery Nada más que hacemos que morir Morir, morir, morir ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Enfrente, enfrente Enfrente tenéis un Garrison Enfrente mío Están presionando del otro lado, Doc Hay que... Hay que seguir aquí Bueno, pero aquí piensa que tienen... Hay uno por ahí, eh Hay uno por ahí La salida del canal no la tienen pillada, eh Nosotros morimos, pero cada vez que... Mira, mira, mira Mira el mapa, mira el mapa Mira, aquí tiene Infante... No veis el mapa vosotros Vale, mira, Doc Cubridme, cubridme Están dentro de los graneros Tenemos la marca que ha bajado, Doc Vale, vale Pero ahora, vale, mira Ahora te enseñaré dónde está... Ahí, ahí El Strassen lo va a matar Lo que pueda, eh Joder Delivery, Bardo, delivery Lo tienes delante tuyo Cuidado Delante tuyo Gírate un poquito Ahí, enfrente Lo tienes Ahí, ahí, ahí Ahí Es que lo veo por la marca, tío Ahora salgo y te lo marco Ahora salgo y te lo marco Ah, lo mataste En el edificio siguiente, eh Sí, 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 sí Hay dos Están tan personados del otro lado Que nos derraman Otra vez Tienen un opi al otro lado del camino Que lo sepas Estoy muy manco ¿Has puesto algo por aquí? Al otro lado del camino Por donde salimos recto Tienen el opi Porque no se ha visto cómo salía He matado al que nos ha matado Chunen Vale Yo acabo de cargarme a uno también Vale Justamente en frente de nuestro opi Al otro lado del camino Lo tienen ellos Ah, no me ha dado tiempo, tío Dos, me he cargado dos ahí, eh Acabo de quitar un opi enemigo Bien, bien Tres minutos Para tomar rival Si no perdemos Y nos han matado, tío Había salido alguien Pues aparecer en la ofensiva De Del otro lado Aquí ya no hacemos nada Claro Es que es una ofensiva No es como cuando se coge Y se hace precar en el otro lado El hijo de puta Bueno, el garrison Lo tienen en la casa Otras Ah, lo Vente No Tienen un antitanque Aquí Nos han jodido El garrison Tienen un antitanque Un cañón Hay que salir No lo pillo Pero tío Estamos entrando Todos ahí Al punto A ver si lo pillamos Tienen un cañón Es nuestro cañón Es nuestro cañón ¿Seguimos sin complemento? No No Pero no tiene para Bombardío Joder Joder Por aquí es imposible, tío Tienen cubierto Toda esta zona Eh, viene un tanque No, es nuestro Cerro Nos lanzamos al ataque De la casa esa Y Que nos maten Ya sea Aparecemos En Charlie 9 Para la ofensiva Nos quedan dos minutos Para aparecer Sí, sí Venga Vamos para allá Venga Eh, señores Por detrás vuestro Bajando del puente Voy Me ha matado Yo ya aparezco allí Suerte, cerro Ah Tanks, push With the infantry Please No, no, no No, no No, no No, no De que te he puesto Un opi muy bonito Si se toma el punto Si llegamos a capturar un poquito Del punto Nos podemos quedar sin tiempo Porque tenemos tiempo extra No ¿Cómo que no? Es una ofensiva Esto es una ofensiva Si capturamos el punto Tenemos 20 minutos Ahora mismo No podemos quedar sin tiempo Que mientras mantengamos Una raya azul Podemos tener El Strat 9 Se empieza a tomar Sí, sí No, no se Se anima el muchacho Se puede Si, si, si Que apretemos Si, si, que apretemos PUS 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 Ya perdemos Tío No Hay extra time Hay extra time Nos quedamos sin tiempo Tío No Hay extra time Hay extra Extra, extra Vale Pues voy a curar peña por aquí Para que Lo capturamos Lo capturamos Joder Me han matado llegando Tío Me han matado llegando Tío Y no he puesto El Lopi Mierda O sea Yo he tenido ahí Hostia Que buena Tío Que justito Tío Que justito Bueno Ahora el punto En la punta El mapa Que hija Hostia Hostia Bueno Ha sido peleada Vale Y ahora Dejaros de aventuras Y ahí Tomando puntos Tenemos el Garrison Y el Lopi Tenemos que ir A la otra punta Del mapa Si, si Pero tenemos El Lopi Y el Garrison Por ahí O sea que Vamos bien Yo voy a Lopi No se gasten No se gasten Limpiando el punto Porque el tipo Que se quede En el punto Que acabamos de capturar Es uno menos Que está defendiendo El otro mundo Así que no los maten Pero El mapa Está chulo Es precioso Precioso Este mapa Hijo de Casca Casca Dime Vas del soporte Oh mierda No Perdona Vale Vale Luego Luego Bueno Hay bastantes Garrison Por aquí Depende más De donde Coloco Lopi Hay unos No me jodas Ahí voy Que tiraco Hay que tirar Como ha sonado Chune Espera Voy a poner aquí Lopi Claro Porque si hay que ir A la otra punta A la otra punta Nos vamos a infiltrar Por aquí Atrás Delivery A ver Yo Soy partidario Si Es más No sé Si no irme A la infantería Hay en mi pin Cuidado Hay en mi pin Infantería Y si Seguramente El 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 Un Punto Fuerte Para ellos Es un tanque Aquí delante Marca Salvo de soporte Todo tanque Que veas Marcamelo Por favor Tanque En la En las vías Del tren Vale Si pero Caja Ellos Reven to ping Yo lo he marcado ¿Has marcado un carro En las vías del tren? Vale Delivery Ahí tienes El carro Mierda Eso Si Va por él Eh Chunin Se ve enemigos Por ahí Al otro lado Al otro lado Por ahí Vale Ya Pero reúne A la banda Si Todo el mundo Está ligado Pero Que vengan Apareciendo En el Opie Y A la cara De momento Ya te ha adelantado Opie Para ir atacando Por aquí Excelente Ok Tenemos que Tenemos que Vamos a Comerar Para el Para Para Pin El Mira El 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 Panzer II En el Pin Quanto 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 panzer 2 vale perfecto es todo tuyo está marcado panzer 2 activo vale lo tienes marcado de un par de tiros aquí mismo lo he matado lo he matado bien 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 voy a recuperar a uno que está abogado abajo del puente de infantería enemiga y está todo lleno de enemigos allá al otro lado bueno os dejo el opi aquí los dejo el opi aquí por si tú quieres infiltrate por aquí y voy a atacar yo para poner otro opi para para atacar el punto el próximo punto ese opi lo dejo ahí para que vosotros e intentar presionar por ahí chunen cuando puedas el momento que estoy aquí recuperar que van las escuadras sin médicos y es lo que pasa trabajando de la colina un montón de ellos sí 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 ah bien sin gustarme las armas de un garri viajada r p la verdad esta son una alguna cola de los ingleses ¡Ahí va! Vale ¿Quién nos ha matado? ¡Tune en! Voy ¡Estoy bien! ¡Ya no voy! ¡Ya no voy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Joder, justo tenía una ametralladora en... ...en... ...en... ...tendré que acercar el... ...el... ...el OPI ...en... 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 ...sacá la marca nomás... ...ya no existe... ...Siberry... Joder, menor limpieza de hecho, ¿eh? ...el avión... ...me gustó la línea... ...para usted... ...y... ...y... ...nos ha matado todas las cuadras, ¿no? Uff, sí, sí... ...en... 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 ...el programa te voy a correr agachado... ...caja... ... ...y... ...y... ...correr de una costura a otra... ... ...ahí está... ...bombing raun... ...bombing raun... ...bombing raun... ...monga momento de adelantar un poco... ...como... ...vamos... ...vamos... ...obres... ...hay que cruzar todo eso... ...vamos a cruzarlo... ...vamos a cruzarlo ya... ...este bombardeo ha sido buenísimo, ¿eh? ...ej... ...sí... como el barrido que no se ha pegado antes en la vez si se ha sido ha sido buenísimo que avance nos hemos pegado pues adelanta el opi esconderos por aquí estamos cayendo todos como moscas está adelantado el opi, pero a ver hay un AT-10 gun en mi marca de vehículo light esto está libre si los cojones tío delante mío uno delante mío uno no me mató a la vez me dice está libre digo bueno salvo el camino por un muerto opi rojo nos van a quitar el opi me he cargado a dos es imposible que entréis hasta aquí nos van a quitar el opi que lo sepas nos están campeando y ese que? que me decís de ese buen mismo? bueno bueno pero bueno para ellos eh? si si para ellos como no le he matado tío, como no le he matado tío lo estamos tomando, lo estamos tomando, seguir presionando lo estamos tomando me voy a quedar aquí todo se ve un trozo de carne tío, de la peña las tripas, las tripas por ahí en mi cadáverá hay uno eh? y me la dieron de otro lado yo me voy a quedar aquí porque estoy dentro del círculo yo estoy casi muerto y tengo un médico a 5 metros voy, voy pa allá a ver si llego pero estamos tomando tengo médico el verde el verde el verde si ¿Sigue habiendo alguien encima tuyo? Probablemente haya gente, sí Lo hemos tomado Lo hemos tomado Venga, que esto ya se les ha cerrado Voy a ver si recupero Menudo avance Lo dejamos ahí puesto Que está muy bien puesto No lo voy a avanzar No lo voy a avanzar Pero es que ese es de Garrison Venga Y esto se queda cerrado Le haga falta por el Garrison Aquí Es una ofensiva Sí, 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 tienes razón Ahora hay que cruzar el puente Y ahora te puede cruzar caminando en el agua Por el agua puedes cruzar caminando Como Jesús Sí Moisés 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 se paró Se paró Eso es 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 Claro, van a intentar Que evitemos el paso ¿Has adelantado a los pibes, chas? ¿Que me ahogo? ¿Que me ahogo? Sí Está en el punto que acabamos de tomar Nosotros estamos atacando por el otro lado Sí, y tenemos gente en la costa Sí, lo supongo A ver, si tenemos aquí otro río Me cago en 10 ¿Cómo está esto? Venga, cruzada Venga, venga, venga Venga, venga Oh, me ha matado Está difícil cruzar, eh Está chulo Es muy complicado Está chulo de narices el mapa este, eh Luke, tengo una sugerencia Dime Si agarramos un camión de... De... ¿Cómo se llama? Suministros Suministros Y nos mandamos a todo gas Poneros de médicos, cabrones ¿Tos queréis pegar tiros? Que ninguno queréis curar Mira Ahí Hay un garrison enemigo Alá Voy para allá Si tienes un cohetazo Ahí tienes un garrison enemigo Claro Pensé que había camiones No, no hay camiones Ahora soy yo de lo pelear No, no, no Cuando tú mira para adelante Ya está curado Cuando estés curando Tú siempre para adelante Por si viene alguien Porque yo estoy sin un arma Enemy garrison Y mark G Es precisa la marca Es precisa la marca Mira, es mi pin Ahí es mi pin Justo mi pin Pero es precisa, Duke ¿Dónde estáis? Es precisa Eso que ha sido Un tanque Un cohete creyó Corta, muy corta Delivery Otra vez, joder Hostia, ahora hay que cruzar otra vez Cago en tol Muy larga Vale Tenemos un tanque enemigo Tanque enemigo en lo alto del puente Sí, y está barriendo la zona de paso nuestra Estoy marcando a ver si Voy ferro, tengo que cruzar el río Voy Voy Voy, voy Estoy cruzando el río Vale, sale infantería Tenemos suministros por ahí, Duke No, negativo Que no tengo suministros, tío No tengo suministros, tío No te muevas Te muevas Me va a quedar con preso una coja Ahora voy, caja No te preocupes Nada, nada, me cuero, me cuero Gracias, Chun A ver En el puente Uy, joder otra vez Nos tienen aquí localizados Porque Es perro, Chun Ya me han matado, tío Tiene que haber un sniper Este Garrison Hostiado a la artillería, tío La artillería La artillería, tío Qué hijo de puta, tío Bueno, pues tenemos Tenemos el Garrison pillado Tenéis Tenéis un Garrison en Charlie 3, eh Para los que moráis Mira Tengo Tenemos un Vale, perfecto Cojonudo Voy a salir en C3 Y vamos a atacar por detrás Tío Porque acá ya no No, no, aquí ya no La artillería está creciendo Sobre la P Vale, ahora si a Chun Pues me tengo como relleno Un montón Un pie de atrás Sacamos de de atrás De por perro Vale, vale Ahí es donde está el Garrison Ay, mira, mira Como lo hemos marcado Va, muy buena El ferro Muy buena El comandante va a ponerse Garry Hostia, que buena Delivery ese Garry Como lo hemos pillado Echate pa' atrás Ahora cuando te reviva Ah, pa' atrás, pa' atrás Ahí está muy expuesto Vale Bueno, no te muevas No te muevas Vale Yo con ese Vale Vale, listo Gracias Joder Hay por aquí Un francotirador Caja Joder, pues Y como ha cruzado la peña Hijo de puta A ver si A ver si podemos llegar al avión A ver si podemos llegar al avión Hostia, que tirancos, tío Es que hay un tío Ahí está Hay un tío debajo de un árbol Al otro lado del río Que feliciten a la madre de ese tío Joder, como tira Que haya ahí, el marca de observación No sé dónde, pero es en el borde Que ponga el opi Sí, bueno, pero tengo que llegar ahí, tío Hostia, escuchad Mirad qué pedazo de Garrison ahí en el otro extremo En Charlie ¿Ya le he dicho? Dios, a Charlie y tres Pasamos de que no Hostia, ahora he salido aquí Seré cabrón Pero es que si todos salen en Charlie y tres Los tipos simplemente se van a dar vuelta Pero ya cruzamos el puto puente este Joder Hay un par de squads ahí Que están intentando atravesar el puente Su ministro de enemigo fuera Que esos pueden hacer de hacemos Si ellos tienen que defender No le he cargado el fombre tirador Que estaba al otro lado del río Bueno He quitado a su ministro de enemigos, tío Ok Ahí en marca de ataque debe haber un Garrison en el enemigo Vení, vení, vení Y te diría Que trates de retrocedas y pongas el OP atrás A ver quién cruza aquí Porque si te ataque el Garrison sale mal Pero voy a estar corriendo para que me maten Mira, aquí hay un tío Imposible esto No puedo colocarlo aquí todavía, tío Garrison en el enemigo Adentro del pomp No hay más Garrison Joder Enemigar, enemigar Ah, adentro, delivery, adentro hay uno Sí, te dije que pusiste el OP No, porque todavía no tenía tiempo En C4 salimos ¿A ti también te ha matado? Charlie 3 Es una metralladora pesada No, es todo en unidad Ah, es todo en unidad Cámbialo, Pibercha ¿Por qué? Porque está en el otro lado del puente Joder Vehículo enemigo se dirige a vosotros Ah, ya, pero tú has pasado Yo todavía no he pasado, eh Paso lo casca, ¿no? Que pongas Pone el OP Sí, pero espérate Que tengo más matado, tío Sí, sí Vamos a marcar el Garrison Ah, que están en la altura El puente es tan alto Ese Garrison Lo destruyen Pero seguramente lo habrá Claro, puede que lo hayan puesto de vuelta Ahí está No 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 Vas, y No Pone el OP joder yo lo levanté de un cuetazo había muchas en el granero sí mateo matea uno que venía por aquí venía de esta de esta dirección no me está disparando este que hace gilipollas pues me está disparando el duke la vuelta a liar no digo joder dentro de ese granero cuidado ya pero es que voy a por casca a ver si puedo llegar pues yo me he tirado el ticket está dentro del ganadero caja no 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 estoy fuera está fuera en mi cadáver por el camino enfrente de que tiene que haber un no pi enemigo y aquí al lado del garrí tenemos una caja de suministros alemana y si me cago en dios no es que si cubre me du que voy a y te cubre duro pero es que es que te tiene humo pero no no si hubo tengo yo otro cuidado uno pues para eso estás para que me curas eliminado me comí de una sácher me comí de una sácher de un amigo porque tiran desde el ponte con una puntería dudosa listo oh piquitado oh piquitado muy buena 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 duke no sé si pusiste el op pero lo han levantado ah no te preocupes ahora te pongo otro si te matan volvemos para atrás ahi tienes otro detrás vuestro eh delive ahi tienes otro nuevo de ahí de ahí de ahí de ahí uh 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 bombin bombin ese es nuestro bombin sobre el ponte ahhh cuidao 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 que el duke tienes ahí a la izquierda a mí está ahí mismo voy voy casca no voy no voy no no vayas tío estoy cayendo chuzo de punta hay un médico hay un médico al catorce no pero ese no va a pasar de ti pongo vení 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 cura cura me cuando estés voy voy ah me está curando el médico wow vale pero desde donde me está dando tío desde la izquierda george se ha construido hasta una barrigada he puesto marca de infantería más o menos donde tú has dicho no 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 acabando abajo el puente esto va a estar complicados en altura y ya son añades que no ven la hierba pero vamos si tuviéramos un tanque en la cabeza del puente sería más fácil va a haber que subir por detrás el comandante ha eliminado uno de mis destacamentos pues vaya muerto soy ya 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 pero estaba en mitad del agua me da la vuelta para ver de dónde venía el tiro y va a matar también lo que pasa es que en ofensiva los garrison que quedan detrás ya no cumple ninguna sí 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 y los elimina porque tenemos sólo 8 garrison no podemos poner más no tiene sentido que estén ahí atrás muchas tropas por acá me parece muchas granadas es muy contento caja estás cerca de donde estaba yo no es ideal sí sí estoy intentando matar al que metería tienen los cabrones tío y yo que juego con un ping de 250 imagínate le mando las balas por carta la caja 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 el suave hijo de puta chico como ha podido dar el banco de texto el de la torpe otro de minas él te realiza la máquina la ronda por aquí a la derecha de caber un cabrón escondido la mata la mata la mata 2 6 el jefe podría ponernos algún quitar algún garrison más de ahí atrás yo aquí podría ve a veces el avión de la izquierda pero no sé qué es el planeador este que está aquí tira a la izquierda no tengo visual donde yo estoy son en olvídate de mí que esté en mitad del campo buen sitio para colocar el garrison el lópez por la izquierda y bueno voy a intentar llegar por aquí yo para adaptar otro poco más el lópez para no tener que intentar lejos y activos en el puente el día de hoy en el puente de agente sí sí con el enemigo en la en la no me voy a salir la droga le tiró una granada tú crees que es buen sitio para poner ahí lo que el lado del avión si el avión pero luego sal de ayer y mejora que me han escuchado aquí a donde estamos tiene que haber expulsado de aquí porque no sé qué porque he violado no sé qué historia nos mataban de amigos no no oye tiene las etiquetas puestas para que se vean de lejos claro 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 ah pues intenta volver a entrar a ver si se te dejan qué raro madre mía dios me dio vuelta para el otro lado loco cojonudo sin enterarnos además tú puedes creer que me he cruzado con un alemán de frente de dónde te salió habrá salido el pp pero bueno bueno es que se este es el punto difícil ahora no éste sí porque tiene el hq ahí al lado cuando le empecemos a capturar el punto gente enfrente gente enfrente gente enfrente dentro del edificio por aquí sí sí gente enfrente ¿dónde estáis? eh le voy a lanzar granada eh la mierda hostia ha salido con la metralleta que jodido eh voy a poner mantitanque de hecho voy a ponerme antitanque porque al sea menos puedo meter pepos y a ver si puedo destruir el garrison ¿dónde estáis? que nos vea en el mapa eh vamos a salir del opi porque si no han puesto algo más cerca hay un garrison cerca pues acabo de poner un garrison yo aquí también hay un garrison no pero esa no pero el de la izquierda ese es el garrison no se pone ese es el garrison ese es el garrison adelante cerro ahí tienen un garrison en mi marca No, me echa ¿Qué te dice? Me dice, no sé qué, tú has violado el nivel no sé qué Leelo en inglés Yo he violado el nivel threshold rules ¿Te pusiste de oficial? No De fusilero, ¿no? Fusilero Bueno, realmente un half-track en el HQ del medio Es manco soy De verdad, ¿eh? El cerro, no sé qué decirte Yo tampoco No, no hice nada de tiempo ni nada No te habrán metido por el HQ a matar gente por ahí ni nada, ¿no? No, si yo detrás vuestra Hostia, puta No sé si se va contra el horrible ¿Ir detrás nuestro o no? Joder, quebrones, que bien tiras Uy, menú barrio se han cascado aquí Y yo encima no he matado a nadie Ahora enseguida capturamos y cambiamos de server No, 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 tranquilo, no Hombre, que si no no vas a poder entrar Si no cambiamos O sea, esto no va por mapa Esto va por servidor Si el servidor te banea ya no vas a poder entrar A ver O agente en el garrison Por un lopi Del chat Que han cogido a los garrisones y no podemos salir Aunque sea allí en medio ¿Quién es el que se quedó afuera? Cerro Cerro Ok Opa, Duke Puesto a los pies Hombre ¿Qué tal, Duke? Hombre, usted por aquí Están ahí en la trinchera, eh Ten cuidado, Duke ¿En qué trinchera? Por donde veníamos, a nuestra derecha Ahora no veo ni hostias, tío ¡Buah! Me ha matado Mete granadas ahí arriba A tu derecha Vale, ya lo ha matado Cerro Cerro Está ahí adelante Bueno, con mi inglés no sé que puede llegar a salir Pero ahí le mandé una cartita de De clemencia al lado Tengo un Panzer IV saliendo de acá Marcalo, por favor Germán, ¿qué tal? ¿Panzer IV saliendo del HQ central? ¡Surpreens, por favor! ¡Eh, Panzer IV! ¡Panzer IV! ¡Panzer IV! ¡Eh, Panzer IV! ¡HQ! En central HQ ¡HQ! ¡HQ, está bien! ¡HQ! ¡HQ! el panzer panzer ford el imídeo he quitado en el silla te he visto nos acaban de quitar el opi he matado he matado lo he matado por detrás de él hostia a caja la caja ahí va a salir un tío por ahí están en el destapado de nuestra derecha hay bastante gente me respondió el administrador no puede importar esta muy complicada cerro si eres dentro de un tachar y me ha gustado ya traducido esto y si yo creo que se están poniendo la fecha fecha marca en mi punto infantería enemiga justo ahí bien es normal es que hay infantería enemiga es el que es el que es el punto vale saliendo de los y tenéis un tenemos un un búnker dice delivery saliendo del lobby tienes un búnker corres un poco para adelante es es menos de nivel 10 por eso lo han echado para que exige el nivel en este mínimo 10 es que el acceso de archivos de servidor no está permitido en el nivel 10 o sea es por eso porque tienes que tener nivel 10 no quieren para nosotros este servidor que bueno lo sabíamos ahora cambiamos y fuera vale donde estaba el opi nuestro donde estaba nuestro opi delivery si tiras un poquino para adelante a la izquierda tienes un tienes un búnker a tu derecha a tu derecha se ha colado un tío diplomacia diplomacia estoy pidiendo una excepción mierda me ha matado antes de que le pueda matar tío está jugando con otros seis jugadores nuestra izquierda nuestra izquierda está aplagada que le están enseñando si ya te veo que les estás escribiendo eso pero no no arreglas arreglas viste si no quieren hacer excepciones nos tenemos bien nos moveremos y fuera pero bueno hablando se entiende la gente si si desde luego hijo de puta como más pillado cabrón hoy nos han quitado el opi bueno menos mal y a mí me han quitado hasta los calzoncillos ahora mismo que me han cosido a tiros ojo que igual conseguimos que nos vas a entrar y si está chequeando el tipo venga que no tienen balas para todos van granadas adentro de la trinchera que tienen acá defendiendo el molino este venga venga que lo tomamos eh me la raro la gente ahí ya cabrón me la raro que lo he echas Tenemos el garrillo atrás. Y no ha hecho nada el de mucha chaval. Y no lo están campeando. Tienen esa red. La que se hizo. A ver. Lo están campeando ese garrillo. No lo quieren quitar. Lo están quitando además. O sea que. Pues a ver qué ir a defenderlo. Aunque. Puma. Mío, 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 mío. A ver si consigo poner. Está de la mierda el Puma. Opi, joder. Es que. A ver. Y una vez. Tiempo, tiempo. Veinte minutos. Vale, vale. Y me ha matado uno de mí. De mi equipo, tío. A ver que estaba ahí entrando. Vamos. Hay un tanque aquí. A ver si le da a Peralta. Ah, no. No son. Joder. Chune. Estoy a lo tuyo. Estoy detrás. Voy a ver si. Voy a ver si. Voy a ver si. Humo. Aquí hay que. Para saltar hay que echar mucho humo. Si no, no hacemos nada. Y a ver si puedes entrar ahora. Hostia, tío. Jurándote, hemos matado. Es que hay que ir con cola. Ese es otro tema. ¿Dónde está el pie? Even if you don't see anybody, just pin them down. Keeps repressing. Enemies are pushing for the way after the tank, grab the support. Hello. ¿Tenemos comandante? Sí, sí, sí. Es con el que está hablando Delivery. No. Me acaban de mandar un mensaje. No pueden hacer excepciones porque no tienen acceso. Mira, allí arriba en la ventana del molino hay un tío con una MG. Y el garrizol está en rojo, ¿eh? Ya no. No, no pueden hacer excepciones. Pues espera un poquito, Terro. Yo creo que esto va a acabar enseguida. Pero vamos a otro servidor. Necesitamos otro bombardeo como el de antes. Sí, ahí hay que ablandar eso. Mira, mira, mira en la ventana esa. Sí, se ha acabado. Las ventanas del molino, arriba. Sí, y toda la parte de abajo del molino. Está todo plantado. La gente. Ahí se necesita un bombardeo que hablan de eso antes del tren. Ellos tienen horario para jugar con level bajo. Y este, digamos, es el horario central. Ajá. Donde levantan el nivel. Dice que es bienvenido cuando... Cuando lluvan. Más temprano. No, no, más temprano en este servidor. O si no, cuando sea más guapo, ¿no? Sí. De logo es que no se va a hacer el juego, ¿eh? Subir 10 niveles tampoco es tanto. No, 10 niveles, nada. 10 niveles se sube en dos partidas. Sí. Dos partidas que más o menos. A ver, si se pone a hacer nodos y... Se pone a hacer nodos en una partida. Sí, y más la recomendación de la unidad. Cinco recomendaciones que le demos. Que le demos pillas. Y vamos a luego al powerpist o a otro lado. Y ya está. Y vamos a otro y ya está. Si esto es la primera vez que lo veo. Casca, ¿quién te ha mandado? ¿Quién te ha matado? No, que sea un servidor en el nivel mínimo, nosotros lo ponemos en 50. Entonces, en el punto, sí. O sea, que te acabas de comprar el juego y no puedes jugar. No, sí puedes jugar, pero según en qué hora. El mundo en un pin. Es que hay... Yo lo entiendo, ¿eh? Porque ha entrado por ahí mucha gente nueva, con poca experiencia. Chunen, estoy a 60 metros tuyos. Voy. Cuidado. ¿Estás en esta semita del campo? ¿Hay muertos? Acá viene el bombardeo, me parece, ¿eh? Aquí estamos buscando. Pues ahora a aprovechar y entrar. No, pero ese no. Ese es de ellos. Entonces, no, ¿eh? Que estamos perdiendo. Pero podría tirarlo, ¿eh? Tiene un montón de... Bueno, debe tener un montón de recursos. Y hay uno de los tipos aquí, ¿eh? Delante. Hay uno de los costuridores desde el inicio de la partida. O sea, tiene que tener recursos 100%. Sí, probablemente se va a correr cada vez que alguien se va a hacer en la THQ. Si le voy a ir a campear a la THQ, atrás del punto, ¿eh? A ver si a la THQ se puede campear, ¿eh? Porque esa es otra. Y, pero, a ver, en estas partidas ofensivas, si vos no... Me hago la hostia, tío. Por aquí. Uy, joder. Lo cascazo. Me han pegado. No, yo no he sido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Muévete de sitio porque el reflejo de las disparos sabes dónde estás, ¿eh? Es una mierda las armas estas inglesas. Que flipas. Si es que a punto ahí no veo nada, tío. Mira. Ah, mierda. Me ha pegado. Eh, enemy garrison y Mark Jig. Toma, cerra para que no te aburres, al menos. Ah, estoy leyendo aquí. Es imposible entrar en este punto, ¿eh? Está muy difícil. Necesitamos un bombardeo. Un bombardeo ahí, bueno, sí. No tenéis granadas, por detrás. Por detrás, por detrás, ¿eh? Alguien me ha matado por detrás. Joder. Sí, sí, aquí. Asoma a la gaita, cabrón. Asoma a la gaita. ¿Marcaste el garrido? Sí. Uy, me la pusieron. Muerto, o lo he matado. Esto con un par de tanques tirando desde lejos al punto se podría... Sí. Sí. El problema es que no tenemos tanques. Creo. Tenemos, sí, tenemos un carro ahí, pero... Ah, hay uno... Bueno, como no... Mira, 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 ya se está metiendo un tanque. Sí, sí, ahora te creo, ¿eh? Del momento en que se empieza a capturar el punto, el HQ deja de funcionar. Así que van a empezar a salir del medio. Oh, qué cantidad de... Joder. Me separa por aquí leches. Me ha matado 23 veces ya. No. Bueno, si solo son 23 veces, 23 veces ha pasado flojo. 26, yo. Buah, por la espalda, tío. Chunen. Voy, voy. Por la espalda, ¿eh? Abártelo primero. No, no. Yo te curo y a la que te curo... Mientras te... Date la vuelta. Mientras te pongo vendaje... Están en el tren. En el tren. ¿En qué tren? A ver, por ahí... Las vías del tren. Por detrás nuestro. Vamos a algo de aquí. Hola. Joder. ¡Ay, socorro! Sí. ¡Socorro, dice! Ahora vamos y le escupimos. ¡Por Dios! Ahora vamos y le escupimos. ¡Qué tirasco de... ¡Los escupimos, tío! ¡Casa Dios! Hopi rojo. ¡Ah, me ha quitado el Hopi! ¡Me cago en la puta madre que los parió! Intento poner otro Hopi. ¿Cómo te can ir Rob Supply C1? ¡Wow! Ya le he visto, tío, dónde está. ¡Hijo de puta! ¡Ah, no me jodo! Hasta me han quitado eso de ahí. ¡Mira! ¡Un airhead! ¡Un airhead! ¡Ay, que van a salir un airhead! ¡Vamos a salir en el airhead! Y el bombardeo también. Y en el bombardeo. ¡Qué puta madre tanque! ¡Pero este, eh! Hay que echar el resto allí. ¡Hostia, qué tiraco le he pegado a un tío! Eso es los chetos que llevas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va a que pie! Estaba por ahí, mira, por ahí, por ahí corriendo. ¡Ay, mira! ¡El tiro le he dado! Verde. Y porque él habrá limpia el bombardeo. Bueno, ¿qué? Vamos ya a ganar, ¿no? Mira, el donde está Delivery, donde está la marca de ataque de precisión, ahí tiene un montón de gente metida. Venga, el asalto que les ha hecho pupitán. ¡Joder! Pupita. Pupita me lo han hecho a mí. ¡Chunen, ataque tuyos! Estoy asaltando. ¡Pues nada menos! Me han llenado de agujeros. ¡Ariopi levantado! Por si las moscas... ¡Qué combatado, qué partido, ¿no? La verdad. No sé si vamos a lograr entrar, pero... No, ya te digo yo que no. Está difícil. Porque habría que darle por todos lados. Y esta mancha de estos por el mismo sitio. Apareces en el OPI y hay un francotirador por ahí. ¡Pum! Voy a pasar de este lado. Me voy a ir al Lighthead. A ver. Lighthead está no sé si peor, ¿eh? Sí. ¡Guau! Tienes OPI. Delivery. Y desde el OPI puedes atacar. ¿Por qué? Porque tenemos un francotirador. Neco. No, no, no. No es francotirador. Está aquí mismo. ¿No has visto los disparos que son aquí mismo? ¡Hum! 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 Yo cruzo hacia el norte, joder. ¡Joder! Sampa, ¿a quién se apuesta que las botas tú? Aquí es ruso. Hay una MG disparando desde el HQ. Voy a salir con la pistola. No, no, si no tengo pistola, joder. Así. ¡Para cuchillos! ¡Para cuchillos! ¡Para cuchillos! ¡Para cuchillos! Es que está aquí, está aquí. Está al lado. No salgáis a... Le van a quitarle, le tienes todo la vuelta. No, es que lo están campeando, joder. Lo voy a quitar. Ya la he quitado. Este ya no se divierte más con nosotros. No se joda. No es tiempo. Mira, hay gente que ha entrado al friculo. ¡Ah! ¡Muy! Coloca a unos pibes, chas, eh. No tenemos nada. Estoy muerto. Ah, pues no lo bloqueéis. Mira dónde han puesto un noqui, eh. Es el destacamento. Vienen por detrás, vienen por detrás, vienen por detrás. No solo es uno, vienen por detrás. Mucha gente. Bueno. Hay que aguantar la bronca de este lado que el garro que pusieron en el HQ del medio. ¿Cuánto queda? Ocho minutos. Ocho minutos. ¡Ah, bueno! ¿Qué era eso? Las once y media. Las once y media. ¿Tiene que haber un look? ¿Está en el punto de algún lugar? ¿Hay que disparar, chaval? Aquí, aquí enfrente hay gente. Y Belchard, ¿por qué se va para la derecha, Belchard? Porque están lanzando... El jefe ha lanzado un suministro. Voy a intentar poner el... El garrison. Si esos suministros son alemanes. No, no, no. Hay alemanes y... Y amigos. Haciendo polvo, tío. Hay que abrir... Hay que desmantelar nuestros propios suministros. Oh, me ha matado un tío. Me cago en diez. Dios. No sé si... No, no, no. Me ha matado mi mierda. Sí. Es que soy malo, pero hasta decir basta. Le he pegado tres tiros, no da ni uno. Qué lástima, porque había puesto el OPI por si acaso, pero lo habrá quitado. Pero tenemos que capar para usar el OPI por si acaso, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no tenemos ningún heavy tank? Oh, tenemos el perrojo, ¿dók? ¿Eh? Un perrojo. Sí, lo sé. Hay como dos heavy tanks en el HQ, ¿no? Yo me estoy mandando una infiltración, que si me sale, capaz que le puedo levantar algo. Garrio no puede igual. Sí, sí, sé, estoy haciendo eso, es muy bueno. Chaca. Cabrón. Tenía que pasar. Ya, tenemos el OPI rojo, pero ¿qué le vamos a ver? Yeah, looks on the mic. Vale, les he quitado los suministros de dentro del punto, ¿eh? Ya, he hecho un par de mar. Bien bien, bien bien. Y luego también he quitado unos suministros nuestros de arriba. No, por Dios, no me ha dado tiempo de llegar a la casa, joder. Jajajaja. Espera a Chunen, ¿eh? Pero esos suministros de arriba los equipados. Yo creo que era... Jajajaja. 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 en el delante esto es lo que yo creo que no entiendo la argentina el pp por el rato el cienfuello de la actitud en el acuerdo a la mañana se la cargaba la verdad agua que bien que me calzó no joder que es el 6 quítate de ahí Aguanta nuestro OPI, ¿eh? Ah, mira, te acabo de curar y me ha pegado un tiraco Uy, ¿quién? Leches Aquí tumbados como estamos ¿Quién nos ha pegado un tiraco? Tres minutos Yo creo que esto... Ah, ¡socorro! No hemos hecho las cosas bien Ya, es... 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 Voy a poner un cañón Hostia Adiós, Belcha Hasta luego Hubo unos muertos de milagro, tú Uy, yo he sobrevivido Pero de milagro, ¿eh? Porque te veía más muerto que muerto Están los OPI rojos Están los OPI rojos, están aquí mismo Sí, y no sé dónde, joder Eh... Sabes que en los OPI hay unos camiones De re roto, ahí están Oh... Chunen Belsa, ¿quién te mató? No tengo ni idea, de lejos Ah, hay uno en la zanja, está en la zanja acá, mira En la zanja de ahí, sí Lo vi, lo vi tirar Ah, ahí se me escapa Ah, ahí se me escapa Gracias, Chun Pero si tenemos a la récord aquí, no me jodas Tiene 1P ahí, 1P alemán Me cago la puta madre que me paré El Jerusalem Puede tener que hacer la run de bombing ahora porque veo que aquí ya no... hay un sauce grande, justo abajo están... yo voy a tratar de poner un cañón apuntando el punto igual cuanto queda, un minuto no, no llega ni a tirar dos tiras hay un tío aquí no, hijo de puta tío me ha matado tío ahora 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 el cabrón ahora para adentro venga ahora adentro una pelea un pancerdo viejos de mierda chaval no, 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 no podemos hacer eso en otra vez te han reventado macho caja, te iba a curar hicimos lo de mi equipo nos acaba joder, hijo de puta eh eh, ya está entabando está entabando la gente en el punto ahhh, que pena puta pena tío que lástima a ver, abajo no está cerro a darle dos puntos pues pachones caja caja, caja caja, caja y aquí el cielo es daño bueno, he matado a 8 yo no sé a cuánto he matado traités personales y he matado a... 11 10 12 100 15 15 15 21 Gracias por ver el video